En virtud de este fallo se dispone la libertad del doctor Roger Moreno. El juzgado décimo de instrucción en lo penal otorgó la detención domiciliaria a Raigo y una fianza de 15.000 bolivianos al médico Roger Moreno, acusado de haber causado lecciones gravísimas al niño Sebastián, a quien le sacó los dos riñones por error. El proceso continúa, está en plena fase de investigación y esperamos que se esclarezca la verdad para que se haga justicia, no tanto para el niño Sebastián como para los que están incriminados en este proceso. Estas medidas otorgadas por los vocales preocupan al abogado y la familia de Sebastián. Desconforme en el sentido de que ellos debieron prever primero el tema de solucionar el tema de Sebastián. Creo que no es justo, digamos, de que se vaya a evadir esa situación y dejarlo prácticamente a Sebastián en el abandono. Eso es lo injustificable. Respetamos lo que han dicho y veremos más después a ver qué llega para todos.